Dios le bendiga, este es el evangelista Yolanda Sala, saludando a esa linda gente que vea mi video de YouTube Vamos a traerte un video calientito como un TV Disney del microondas Vamos a hablarte hoy de que los pastores se están quitando la vida Hoy vemos montones de pastores que se están quitando, una pastora de asamblea de Dios ignora el llamado y comete el suicidio por depresión La depresión está matando a muchos pastores porque lo están, como dice, acusando Esto fue en Brasil y que pena, ¿verdad? Vamos a orar por los pastores, vamos a orar por las pastoras porque esto está sucediendo Y hay muchos poniendo malos nombres en las redes sociales Tú me estás viendo aquí porque hasta diablas te llaman también, ¿verdad? Que sí, imagínate un diablo dándote un mensaje como el que estés dando yo Está loco que hace, ¿verdad? Y esto está pasando, es como que si a ti te dicen no te pinta el pelo Y tú apareces con el pelo colorado y sabemos que el tinte del pelo lo están usando millones y millones de pastores evangelistas Y todo el mundo, ¿y qué vamos a hacer, verdad? Porque el mundo se está acabando y la gente está haciendo leña ¿Quién se pinta el pelo? ¿Hay quién se pinta el pelo? Dime, nadie se pinta el pelo Porque hay millones de gente que se pintan el pelo, mira el pelo colorado Y tú dirás, porque gusta este tinte, gusta como mucho, ¿verdad? Y sabemos que hay mucha depresión, la depresión te pone un caos bien malo Hay mucha gente que están haciendo muchos dramas Y hay mucha gente que dramatizan tanto dentro del evangelio Que muchos caen con demonios en el piso y están locos que hacen leña, ¿verdad que sí? Y están metidos dentro de las canchas haciendo muchos papeles de payasos Y no se están yendo detrás de los hombres, detrás de los evangelistas y todo eso Pero no se están yendo detrás de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y sabemos que todo el mundo está copiando todo lo que está pasando Pero mira, la depresión no está matando a los pastores Hay cosas por los pastores y los evangelistas y todo eso Pero especialmente por los pastores, los evangelistas no tanto Porque son muchos evangelistas, ¿verdad? Y qué pena, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra de Dios habla de... No hablan muchas cosas, pero no habla de plancha Y no habla, no plancha ni tampoco blog Y mucha gente te están traiendo cosas que son de acá que perecen de la tierra, ¿verdad? Y por eso es que mucha gente sucesivamente está poniendo los ojos en otras cosas materiales Y se están perdiendo, ¿verdad que sí? Porque la gente ya, la imagen, no lo están predicando de salvación, arrepentimiento Y la santidad sin actual nadie, ¿verdad, Señor? Pero no con un arrebate de que la gente quiere a la cañona llevarte al cielo Al cielo te lleva a Dios, ¿verdad? Y sabemos que qué pena Que sabemos que esta mujer se quitó la vida, ¿verdad? Porque el diablo la engañó y la cegó Y ella bajo la ceguera se quitó Sabemos que estamos viviendo unos tiempos bien malos Y sabemos que la armadura de Dios dice Por lo demás, hermano mío, fortalecelo en el Señor En el poder de su fuerza Vestido de toda armadura de Dios